Más de 3.000 simpatizantes se dieron cita en la localidad de San Juan de Axtí para acompañar al aspirante a la presidencia municipal de Soyaniquilpan, Jorge Espinosa, por la coalición Por México al Frente. ¿Cómo se siente Jorge presidente? ¡Jorge, Jorge es mi daño! Jorge Espinosa gratificó el apoyo brindado de los asistentes por seguir apoyando a que Soyaniquilpan se transforme para el bienestar de las futuras generaciones. Aquí estamos gente con principios, con valores y con las ganas de hacer las cosas en nuestro municipio. Gracias a todos ustedes por su decisión, por la convicción de sacar adelante este municipio. Decirles que juntos haremos un gran equipo de trabajo. Señaló que su equipo está comprometido a trabajar para los habitantes, contribuyendo con acciones que generen mejores oportunidades. Es por eso que este proyecto hablará de la inversión, hablará de la infraestructura municipal, hablará de los apoyos de vivienda, de losas, de pisos, del tractor y de los tractores que se van a comprar para beneficio de la gente del campo. Que nos quede claro, es un proyecto que lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes, porque yo les ayudaré de manera directa a que trabajen el campo de Soyaniquilpan. Al finalizar, invitó a la ciudadanía a votar este 1 de julio, para cambiar el rumbo de Soyaniquilpan. Por eso les invito, este 1 de julio, vayamos todos juntos con la victoria de Acción Nacional. ¡Arriba Soyaniquilpan! Reportó Jessica Gómez.